Más información www.mesmerism.com Caballeros, hoy es un día muy especial para mí. Mi hija está en edad casadera y me han dicho que aquí en Solares puedo encontrar un buen partido. No se crea que cualquiera puede intentar conseguir la mano de mi hija. El caballero que quiera la mano de mi hija debe de tener algún título robiliario. Marqués, conde, cualquier cosa me sirve. Debe ser un hábil guerrero, pues tiene que proteger a mi hija. También debe tener tierras, castillos, cultivo y sobre todo tiene que tener dinero. No le puede faltar nada a mi hija. Hay algún, un paro del público para mantener a mi hija. Ven aquí. Si se resiste es porque tiene dinero, seguro. A ver, ¿cómo os llamáis? Don Anderson. O soy extranjero, ¿no? Bueno, bueno. ¿Tenéis algún título en el diario? ¿Cuál tiene? ¿Título? ¿No tiene, no? No tiene título. ¿Os tenéis tierras? No tiene tierras. ¿Tenéis... ¿Tenéis dinero? No tiene título, tierras ni dinero. Normal que no quieras salir. Venga, tíralas ahí. ¿Hay algún otro voluntario que realmente tenga dinero? Menos mal. Menos mal que han venido caballeros de todos los reinos para pretender la mano de mi hija. ¡Que pasen los caballeros! Voto abríos. ¡Aplausos! Que nada más, caballeros. Vamos a conocer a nuestros caballeros. ¿Vos sois? Aquí tenemos a... Juan Montal... Don Gonzalo de Sobrarbe, el oso de San Juan de la Peña, Martillo de Eje, con el doctor de infieles, él tiene bendecido por los cojes de San Juan a los que suele obedecer y servir. Buen comedor, mejor bebedor, con todos ustedes, Don Gonzalo de Sobrarbe, el oso de San Juan de la Peña. Tenemos entre nosotros a un conde, Don Xavier de Arqueda y Pizarroí, el conde de Sibirana. Este compañero viene desde la Chintonilla, es un guerrero de frontera. Ha peregrinado a Roma, ha visitado la tromba del mismo San Pedro. Ha estado en las puzadas, él es Don Xavier de Arqueda y Pizarroí, el conde de Sibirana. Bien, vamos a comenzar. ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! Disculpad. ¿Para ver? ¡Don Termalfonso! ¡A mí tenemos a Don Termalfonso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se nos viene! ¡Don Termalfonso de Solares! ¡Ah, bien! ¡Queremos a Don Termalfonso de Solares! ¡Algo lo vedovemos! Este es un joven caballero local que ha estado por Europa sirviendo a diferentes señores en busca de fama y fortuna. Espero que hayan encontrado. Llamas, caballeros, con todos ustedes, frente a Alfonso de Solares. Las normas son muy sencillas. Los caballeros van a luchar por pareja. Cuando uno de los caballeros no pueda continuar luchando por sus heridas, se rinda o muera, estará eliminado. El caballero vinculador pasará al siguiente combate. En el último de los combates habrá un ganador. Y este ganador tendrá derecho a la mano de mi hija. Mi hija está entre el público. ¿Veis a don Alvar? Muy jóvenes. ¿Amar? ¿Apuesta? Muy bien, Sara. Muy bien, Sara, dicho. ¿Alvar, es esta? Un aplauso para mi hija. Es hermosa. Podemos comenzar todas las pruebas. Los caballeros desean saludar a mi hija. ¿A mí? No, pero en verdad no es mi hija. Sí, sí, sí. Pero es mi hija. Pero es mi hija. Todo el caballero. Bien, bien, sentado. Bien, sentado. Bien, sentado. Bien, sentado. Disculpad. Ya, ya va a estar, ya va a estar. Hola, bien. Señor juez, escogí un contrincante. Bien, señor juez, escogí un contrincante. Bien, señor juez, escogí un contrincante. ¿No? Bien, señor juez. Caballeros, todos somos nobles y debemos de respetar las normas de caballería. No atacaréis a un caballero desarmado. No atacaréis a un caballero por la espalda. No atacaréis a un caballero en el suelo. Y cuando un caballero tiene creencia, se le dará. Salúdense y que comience la batalla. No atacaréis a un caballero desarmado. No atacaréis a un caballero desarmado. No atacaréis a un caballero desarmado. ¡Everton! ¡Dime, Bosco! ¡Venga, Bosco! ¡Venga, Bosco! La victoria es para los controles desarmados. de Alfonso de San Juan de la Peña. ¡Gracias! Ahora vamos a ver el combate final. Don Tempo Alfonso de Solares se enfrentará contra Don Gonzalo de Solares. El entrenador de este último combate está derecho a la mano de mi hija. ¿Sabes? Obvio, obvio, que lo va a cortar como un árbol. Escojan armas. ¡Ah! ¡Hacha contra espada! ¿Y le corta esto? Espada y escuro contra hacha. Recuerden, caballeros, tenemos que cumplir las normas de caballería. No atacaréis a un caballero desarmado. No atacaréis a un caballero por la espalda. No atacaréis a un caballero en el suelo. Y cuando el caballero pida tenencia, serio se le da. ¡Saludense! ¡Tiene que a mércida y la batalla! ¡Ojalá! 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 ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.